que tal amigos de bajo los reflectores mi nombre es cedric morton y una vez más aquí en autocinema y hoy les vengo a hablar de una película nueva recién salida del horno de disney sabemos que disney es garantía de una película muy buena y en esta ocasión no es la excepción la película es wifi ralph la segunda parte de ralph el demoledor y es una película que está impresionante la verdad me encantó la película lo voy a contar un poquito ya saben se trata de el juego de vanelope tiene una falla o más bien le rompen el volante donde jugaban los niños se rompe el volante entonces este el lugar donde están en el arcade agregan internet al lugar y ellos dicen sabes que escuché que un niño puede encontrar la pieza en internet entonces vamos a meternos se meten al internet y entran a muchas páginas de internet en ebay google todo este buscando ese producto lo encuentran y ahí va como que toda la trama para conseguirlo este está muy muy buena la película hay personajes nuevos hay personajes que ya hemos visto antes hay personajes que ya no tienen que vivimos en la primera parte pero que ya no tienen tanto impacto como la primera o que ya no son tan relevantes ya los volvieron más papeles secundarios pero bueno en esta película es muy muy buena hay demasiados cambios sobre el internet y sobre todo sobre los comentarios que de repente hace la gente en internet de algún vídeo de alguna foto de algo que se hace viral que siempre hay gente lamentablemente que empiezan a sacar comentarios negativos hacia la gente sin conocer y conocer este lo que hay detrás de todo eso se ve que el internet es un lugar enorme es algo inmenso que de repente se nos puede salir de las manos las cosas que podemos encontrar o que hagamos ahí entonces este es un mensaje que da la película para los hijos porque no saben ni en qué se está metiendo ni nada entonces vayan a ver esta película con todos los papás los hijos todos vayan a ver esta película porque hay un mensaje para cada quien hay un mensaje para todos para los niños para los para los adolescentes para los adultos para los que usen internet para los que no para todos hay un mensaje en esta película y está muy padre van a reír muchísimo van a llorar van a preocuparse van a disfrutar la película la verdad la van a disfrutar muchísimo y bueno la verdad es que yo le doy 5 estrellas a esta película porque en serio me encantó toda la trama los personajes extra los cameos todo 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 me encantó de esta película entonces vayan a verlo no se pierdan wifi ralph llegan todos los cines el 23 de noviembre y bueno hasta aquí es todo yo los dejo y recuerden suscribirse aquí al canal de los reflectores también síganos en facebook e instagram nos vemos en el siguiente vídeo solamente hay un resultado ay por favor princesas y personajes de caricatura oye tú vienes con nosotros niña hola wow wow tranquilas también soy princesa qué clase de princesa eres tienes cabello mágico no manos mágicas no los animales charlan contigo no te envelenaron no un hechizo no te atraparon o esclavizaron no todas están bien llamo a la policía los demás piensan que tus problemas se acabaron porque vino un gran hombre a salvarte sí pero qué les pasa si eres una princesa ajajaja chau 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 chau